Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos de regreso después de una larga temporada de vacaciones y espero que todos hayan descansado muchísimo y se encuentren preparados para empezar de nuevo todas sus actividades. Este año les traemos cosas muy lindas y muy ricas y por eso queremos empezar con tres recetas que son muy fáciles. Son a partir de café que sé que es algo muy común para todos nosotros y cuando queremos tomarlo de una forma diferente tenemos que ir a otros lugares. Lo que no sabemos es que podemos hacer estas deliciosas recetas que estamos acostumbrados a tomar desde nuestra casa. Son muy fáciles y vamos a ver cómo se hacen. En esta receta vas a utilizar café, tres cucharadas de leche en polvo, una pizca de cocoa, esencia de vainilla y canela. Prepara una taza de café caliente y viértelo en la licuadora. Licúvalo con mucho cuidado para que no te salpique. Agrega la leche en polvo y licúa por otros 20 segundos. Finalmente añade la cocoa y la esencia de vainilla. Licúa un poco más y listo. Sirve tu cappuccino y decóralo con canela. En esta receta vas a utilizar café, cuatro bolitas de helado de vainilla, una taza de leche y canela. Vas a agregar a la licuadora todos tus ingredientes. Empieza por el helado de vainilla, media taza de café cargado frío y la leche. Licúvalo todo muy bien para que el helado no te quede en trocitos. Y listo. Puedes servir tu malteada y decorarla con un poco de canela. Para esta receta solamente vas a necesitar café y leche condensada. Prepara una taza de café y métela al congelador en cubitos. Aquí yo lo tengo listo. Pon tus cubos en la licuadora y agrégale mucha leche condensada. Licúa por tandas y si quieres ayúdate con una cuchara para deshacer los cubos. Licúalo hasta que quede con la consistencia que creas adecuada. Y listo. Puedes servir tu granizado y decorarlo con galletas si así lo prefieres. No olvides ajustar las cantidades de acuerdo a las porciones que quieres preparar. Y ya tienes 3 deliciosas y fáciles recetas para preparar en casa. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Ya tenemos 3 formas nuevas de cumplir nuestros antojitos cuando tenemos pereza de salir a la calle a comprar algo o cuando simplemente queremos preparar algo rico y fácil desde nuestra casa. Espero que les haya gustado mucho. Y también si quieren aprender a hacer cosas nuevas y quieren darnos algunas cosas para que les enseñemos no olviden dejarlo en nuestros comentarios o también por nuestras redes sociales. No olviden compartir este video con todos sus amigos, darle like y suscribirse al canal para siempre ver cosas nuevas. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video y una nueva valiente idea. Y espero que estén muy bien. Chao.